Música Mira esto derivado de la tarde-noche, bueno en la noche, una bajada, una crecida del arroyo calle que tenemos aquí. Había un evento, había un grupo en la noche, la mayor parte de los vehículos que están aquí sobre la calle estaban estacionados, los vino a la bajada de agua, fue cuando procedió la misma corriente a llevarse los vehículos, unos 40, 50 vehículos, algunos no tienen daños mayores, hay otros que sí tienen daños muy fuertes, sobre todo en lo principal vamos a ayudar a los propietarios de los vehículos a sacarlos del cauce y ponerlos en un lugar donde puedan trabajarlos y ver si arranquemos o no arranquen. Pues ya empezó a llover. Venía con toda su familia. Sí. ¿Cuántos venían de su familia? Cinco. Cinco. Cinco y pues ya empezó a llover y ya la banda que estaba tocando por micrófono dijo que vinieran a mover los carros que estaban en el río, pero nunca dijeron que ya se los estaba llevando al río. O sea que ya cuando trataron de venir ya estaba corriendo al agua, ya no había forma de sacarlos. Sí. 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 ¡Vaya aquí! Gracias por ver el video.